Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Me asustuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en especial me hace suspirar En la disco es la peor, mujer maravilla Como brilla, taquestilla, chiquilla cuando baila, seguilla Ella es de las que antes muerta, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Sexy, sexy, unbelievable, sexy Tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy Vuelvo sobrenatural, belleza atrópica Sensacional, despítame con la soñar Su carita caramelo de azúcar bombón Aroma de tentación que causa adicción Yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Aunque me acusen de ladrón, aunque me cierren de porvita Cadena perpetua en prisión, yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita Qué nena, qué nena más linda Su dulce carita Es que en la especial me hace suspirar Es que en la especial me hace suspirar Qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en la especial me hace suspirar Hoy quiero escribir canciones como esta Me gusta demasiado y es casi perfecta Sin duda es el alma de la fiesta Es que soy dulce cuando baila Todos los dos me quisiera probar tu néctar Leo una puerta cuando se manifiesta Haría lo imposible para que sea mi gela Cuántas palabras hay para describirlas Me captura su belleza tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Su belleza y no puedo olvidarla Su belleza, su belleza, su belleza Su belleza, su belleza Su belleza, su belleza Haría lo imposible para que sea mi gela Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró en su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial, me hace suspirar Qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial, me hace suspirar Un poquito con lo que se convierte en su cuerpo y su boca Y yo, dalo acá La Z y la L Es bien especial, me hace suspirar Así que lo hacemos Un poquito con lo que se convierte en su boca El Dalmation Un poquito con lo que se convierte en su boca Un poquito con lo que se convierte en su boca